Así es Kevin, no sé qué le pasa a mi novia, ha estado muy rara últimamente conmigo xd xd xd, me da pena contarte mis problemas. No te preocupes, al fin estamos en servicio, y tenemos que estar aquí vigilando, que no pase nada malo pero sígueme platicando porque dices que está muy rara contigo. ¿A qué baboso ojalá no se dé cuenta, que ando con su novia y por eso está rara? ¿Qué dices Kevin? No nada que me cuentes más. Ah bueno como te iba diciendo el otro día la lleve a cenar unos tacos de longaniza. Atención atención policía tarado y su compañero el más baboso. ¿Qué pasa comandante aquí reportándonos para que somos buenos señor? La verdad son unos buenos para nada pero son mi mejor opción y los únicos elementos que se contrataron para este video que ni vistas va a tener. Bermudas y van a toda velocidad hacia su posición, interceptenlos y arrestenlos y por favor tengan mucho cuidado que son muy peligrosos. Kevin rápido enciende la jeepeta que ahí vienen los ladrones y hay que toparlos. Andaba dando vuelta a la jeepeta al lado mío una rubia que tiene grandes las. Cállate baboso y acelera que se nos pelan no vayas a dejar que se te escapen. Tranquilo tranquilo compañero estos ladrones no saben ni con quien se han metido hoy cenamos ladrones. Se bajaron parquea aquí la jeepeta bájate y saca el cuerno del chivo y a darles que ya nos empezaron a disparar. No Kevin ya me dieron estos ladrones auxilio voy a morir. ¿Pero qué dices yo no vendo piñas? ¿Estoy más agujerado que tu novia? Yo también voy a valer compañero. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí TikTok si se prohibiría en Estados Unidos? ¿Por qué me siento tan mal tan débil? Como si llevara mucho tiempo en coma ya empiezo a recordarnos enfrentábamos Kevin y yo contra unos ladrones y creo. Sí sí creo que nos dispararon pero no recuerdo nada más. Y desperté aquí que parece un hospital. Últimas noticias para las personas que no sepan. ¿Qué está pasando? Que hayan estado en coma y apenas vayan despertando. ¡Ah caray! Tando les informamos que estos últimos 12 meses hubo un brote de virus colín 29 que hace que las personas que estén infectadas se vuelvan unos zombies y traten de comerse a las personas que no están infectadas de este tipo de virus. Se contagia por el año me acuerdo pero como quiera cuídense mucho y no salgan a la calle y si encuentran alguna persona corra y cuídese mucho las malgues. Me dieron ganas de hacer del baño. No puedo creer que esté pasando. Esto voy a buscar a alguna persona para que me explique bien qué está pasando. O mira ahí hay alguien deja y le pregunto señor disculpe señor. ¿Cómo está? Buenas tardes o días la verdad no sé. O ese señor se siente muy mal o es uno de esos zombies. Que dijo la chica guapa de la tele que apareció de la nada en mi cuarto mejor. Vamos a dejarlo descansar y vamos a buscar a otra persona. Señorita guapa como está usted me podría dar indicaciones de dónde estamos. No puede ser otra zombie. Enfermera gracias a Dios alguien del hospital por favor señorita dígame qué está pasando aquí. No puede ser auxilio por favor alguien ayúdeme me están correteando los zombies me quieren comer el chiquiá y ya casi llego a la salida antes de que me agarren ayúdame señor. Yo porque sálvate tú. Qué miedo toda esta gente está infectada y toda la que está en el suelo está muerta o muriendo. Tengo que protegerme y no dejarme agarrar hacia dónde iré. No sé ni siquiera en dónde me encuentro. Esta es una pesadilla. Ya quiero despertar o acaso estaré muerto. Este será el infierno. Dios mío qué fea escena. Todos ellos alguna vez tuvieron familia hermanos primos y se miraron y los miraron tututururururu. Les sonrieron y ellos sonrieron tututurururu. Oye ese menso de ahí me debe una lana. Ya ni cómo cobrársela hablando de dinero. Y qué pasaría con mi novia y mi mejor amigo Kevin sobrevivirían. Ya me ubique estoy entre Factory y Clock Tower por aquí hay una bodega ahorrera Voy a pasar para hablar por teléfono y de paso checo las promociones de los celulares Si estaré pendejo como se me ocurre que voy a poder entrar si cada vez me corretean más zombies chistoso Porque parece que traen radar o lo más seguro es que fueran malos en su vida anterior Y como yo soy un policía me quieren comer puritita envidia la verdad Ya se me voy a subir a esta garita de vigilancia y me voy a aventar de arriba como ellos son zombies No van a saber si aventar y se quedarán atorados que bárbaro pero que inteligente soy por algo sigo vivo Pero como puede ser posible también se saben aventar son unos zombies estudiados Va a ser difícil perderlos o matarlos no sé si se puedan matar pero para que me hago menso Si yo ya vi la serie de The Walking Dead esa serie de zombies que este pendejo trata de imitarlos Y yo si sobrevivo bueno las primeras 6 temporadas ya después valgo madres Pero por lo mientras me voy a subir a las plataformas que están aquí en Factory ahí seguro sobrevivo Que no se supone que en esta parte sale un negrito y me rescata o sea me salva la vida seguramente Como le dije negrito piensa que soy resista y por eso ya se fue a quejar a derechos humanos Y ya no va a aparecer en mi serie que lástima porque más adelante él se vuelve bien chingón en la serie Bueno yo ya me canse de correr en cámara lenta y ellos se ven más falsos haciendo como que me corretean Nadie se va a tragar esta escena si claramente se ve que yo hice la sala y los que vienen atrás son mis suscriptores Bueno no relleno más la trama y vamos con lo que sigue Ya casi llego espero que un helicóptero me rescate Karol G.Y perdón Se me salió o no pero que veo ellos subieron por las otras escaleras y ya me atraparon No puedo bajarme por ningún lado las dos escaleras están atascadas de zombies Y si si me aviento me rompo la madre y no hay helicóptero pero que esperaba si no hay presupuesto Pero ya dije si no me mejoran el presupuesto de la serie no salgo en la segunda parte Aquí es donde les pido amigos compartan el video para que se haga viral y haya presupuesto Para la segunda parte mi vida depende de ustedes no estoy a punto de morir Y aquí es donde les pido amigos compartan el video